El Bed and Breakfast Felix Casanova, situado a 3,5 kilómetros de la playa más cercana, ofrece terraza y habitaciones con wifi gratuita. Además, tiene zona de barbacoa. Algunas habitaciones incluyen terraza o balcón privado. Todas ellas presentan una decoración de estilo clásico y disponen de armario y baño privado con albornoz, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. Por la mañana se sirve un desayuno continental. El establecimiento también alberga zona de bar y prepara almuerzos para llevar bajo petición. Asimismo, se proporciona servicio de alquiler de coches, servicio de préstamo de bicicletas y servicio de enlace con el aeropuerto. El establecimiento se encuentra a 8 kilómetros de Costa de Ege y a 25 kilómetros del aeropuerto de Tenerife Sur. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.